El gobernador de la provincia, Miguel Orellana Coronel, llegó hasta el hogar de Zayda Rivadeneira, una joven que a los 16 años le detectaron diabetes y hoy, a su corta edad, ya ha perdido la vista y la movilidad. Zayda, junto a sus padres y hermanos, viven en un humilde hogar ubicado en la cooperativa Che Guevara Sector 2, un lugar de difícil acceso, pero que con entusiasmo llegamos con una silla de ruedas y kit de alimentos. Y te puedas movilizar para que puedas salir a hacer tus gestiones con la familia y puedas salir a disfrutar la vida de una manera normal, como todos nos merecemos. De mi parte, muchas gracias por el obsequio que me ha dado. En su nueva silla de ruedas, junto a su madre, Zayda asistió a la brigada médica que se desarrolló en el sector gracias a la gobernación de la provincia, donde ella y su madre, Benita, recibieron atención y medicina gratuita. Somos el gobierno del encuentro.